No entendíamos por qué unos querían hacer su vida y por qué otros sí queríamos seguir y entonces nos dejamos de hablar entre nosotros, entre todos, ¿eh? ¿Qué es lo que lleva a ese punto a la agrupación? Porque para que ya llegue a un punto de ruptura es porque ya vienen previamente ciertas circunstancias de tensión o de desacuerdos. ¿Qué era lo que recuerdas que, pues, inició, pues, este distanciamiento? ¿Cuánto? Pues, no, más que de tensión o de desacuerdos, hubo ofrecimientos individuales y claro que se valía de, bueno, o sea, siempre he sido parte del grupo, ¿por qué no voy a probar una vida solo? Tenemos 22, 23, 24 años, entonces, pues, en realidad es la edad de la que tus amigos están saliendo prepa y van a empezar la carrera, van a empezar a trabajar en una empresa y van a empezar a hacer su vida. Entonces, ¿por qué no probar? O sea, tanto los otros tenían derecho a probar una carrera solos, se llamara cantando o con negocios privados o como solistas o lo que fuera, como los que tenemos la ilusión de seguir con el grupo porque estábamos muy cómodos y porque nos iba bien, ¿no? Cuando todo es feliz, ¿por qué lo quieres cambiar? Pero también se vale tener una cosquillita de hacer algo diferente y ver si soy tan chingón, si lo puedo hacer solo. Pero de pronto, Mariana, bueno, por lo que platicas y cómo lo platicas, es evidente que tú eras de las que querías seguir con la agrupación. ¿Sentiste que alguien, como se adjudicara algo que no le correspondía, como yo estoy jalando el grupo o lo están escuchando por mí o yo soy ahorita la figura? ¿Algo de este tipo de actitudes? ¿Egos? ¿Egos, sí? ¿Un manejo de egos en ese sentido? No, ni siquiera. No fue por ahí. Ah, y bueno, y parte de las noticias que tengo que dar es que después de año y medio de venir trabajando en este proyecto, Oscar es la cabeza de este proyecto, Oscar es el más creativo en todos los sentidos de los integrantes de OV7 y es muy buen escritor. Oscar, pues estamos ya finalmente aterrizando la serie de OV7 y muy pronto van a tener noticias de eso, así que no puedo contar demasiados detalles. Oye, la serie de OV7, pero van a también a destapar ahí la caja de Pandora con todo lo que se vivía dentro de la agrupación, cosas que no se conocen. No, pues claro, si solo voy a contar las cosas buenas, pues a la gente le va a dar flojera ver la serie. Bueno, entonces... Hay que contar exactamente quién tenía egos y quién estaba en la lela pensando que el grupo lo era todo y... Mariana. Digo, en mi caso, no sé qué la gente piense de mí, por ejemplo, pero de repente de pensar que OV7 era toda mi vida, de repente me vino la oportunidad de hacer novelas y nunca me imaginé lograr lo que se logró con La Eje del Jardinero, por ejemplo. Claro, claro, te recuerdo con don Fernando Luján, si mal no recuerdo, corríjeme. Ay, sí, exactamente, con el abuelo, con sentido. Pero entonces con esto que nos estás diciendo, si nos dejas entrever que existieron diferencias, nada más no nos las puedes platicar por obvias razones. O quizá nos puedes platicar alguna. No, claro que existieron diferencias y no nos hubiera acabado el grupo, es obvio que existieron diferencias. Cuéntanos. De pensamiento, de acciones, de cómo dirigir tu vida. Danos como un trailer de la serie, un pequeño adelantito, un pequeño piquetito, una pizca, ponle tantito sabor. No, 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 bueno, ya está lo que le llama la Biblia, se está haciendo la estructura de todo, pero apenas está trabajando en todo eso. La verdad es que somos, yo creo que el éxito, a final de cuentas, de OB7 hoy, a pesar de sus diferencias en ciertos momentos, es que somos realmente siete mundos totalmente distintos. Que cuando hemos querido, nos hemos complementado, y pues cuando no, también cada quien ha sido exitoso en lo que ha decidido. Algunos a nivel público, otros en negocios, otros, pero hay muchos detalles que la gente no sabe. Pero eso es lo que ha hecho el engranaje de OB7, tan fuerte, tan rico, y a final de cuentas, y después de tantas experiencias, pues de familia, ¿no? A final de cuentas, pues estar a ti del cañón, hoy en día todavía juntos. En algún momento, siendo una niña, pensaste en abandonar la agrupación por toda la responsabilidad que esto conllevaba, y pues tú eras una niña que a lo mejor debía de estar jugando. No, para mí era, como te digo, ir a mi clase de ballet en la tarde. No, hombre, a mí me encantaba, me llenaba de orgullo, me transformaba en el personaje. No, nunca lo pensé. Y un tema, un tema que a lo mejor suena un poco... Bueno, sí. Platícanos, por favor. Sí lo pensé en algún momento, ahora que me acuerdo. Llegó un momento en donde de niños pasamos ya como, pues, adolescentes, adultos. Sonic Music nos buscó, y justo iban a lanzar el disco y era mi fiesta de generación, y era... Y yo decía, ¿por qué una vez más? Porque es una vida de muchos sacrificios, esa es la verdad. Mientras la gente descanse, disfruta de sus fines de semana, ya sea en reuniones familiares, o en irse a algún lugar, digo, aquí en el DF, se usa irse a Cuernavaca, por ejemplo. Valle Bravo. Valle de Bravo. Exacto, pero además se hacen planes como de amigos cuando estás en prepa, ¿no? Y te invitan, y te arropan, y te... Y yo decía, ¿y por qué una vez más tengo que sacrificar o creer en algo que, pues, que no sé, que en este momento no me está haciendo completamente feliz? Veníamos de un bache grande, evidentemente, y justo querían estrenar cuando iba a ser mi generación. Dije, ¿por qué otra vez me tengo...? O sea, ¿por qué me tengo que perder un momento único de mi vida, que es mi generación de prepa? Mi fiesta de graduación de prepa. Claro. Entonces, cuando... Yo no quería firmar el contrato, por ese motivo, ¿eh? Imagínate. Y entonces, cuando me cita el director de marketing de Sony, me... Y me dice, a ver, Mariana, ¿pero por qué? O sea, yo creo en ustedes, yo sé que tienen talento, los he visto. ¿Cómo cantan en vivo? ¿Cómo se desviven la disciplina que tienen? Y yo, ¿por qué no voy a poder ir a mi graduación de prepa? Oye, bueno, entendible, precisamente, el drama de una quinceañera con todas las hormonas y que todo te confunde. Yo sufrí con mis quinceaños. Exacto. Adrián también sufrió con sus quinceaños, lo estaba confesando aquí. Mi papá me dijeron, ¿pero cómo te va a hacer un quinceaños, Adrián? Yo sé. Pero sí, sí, sí.